Amigos de hoy 89.7 Yoyedigital, el día de hoy tenemos a una invitada, bueno de lujo, porque no solamente es cantante, también es coreógrafa, también es bailarina, viene de una gira súper súper exitosa por España, estuvo hace poquito en los Latin Grammys y ella es Lola Índigo. ¿Cómo estás Lola? Muchas gracias, pues feliz la verdad de estar aquí por fin y de poder tocar en México, que es un súper privilegio. Oye, ¿no es tu primera vez en México? No, vine a los premios Island, que nos invitó Digref y se hizo aquí en el auditorio y fue increíble. Y he venido alguna aquí otra vez, alguna cosita así. Exacto, con nosotros, no sé si te acuerdas, viniste hace dos años. Estuviste en una entrevista con nosotros en Oye. Entonces yo lo que tenía, o sea, la pregunta que tenías de que sabía que te iba a preguntar es, ¿qué diferencia hay de la Lola de hace dos años a la de ahorita? Pues supongo que ahora tengo más herramientas, o sea, ahora tengo más herramientas para crear, para componer, para todo. Sí, o sea, la verdad es que has tenido un crecimiento increíble. Ahorita acabas de estar en los Latin Grammys. Yo tengo la pregunta, porque igual la gente no sabe. Tú ya eres un artista internacional, de lo más top. ¿Cómo es ir a unos Latin Grammys? Pues la verdad que para mí eran territorios conocidos porque no había estado nunca. Entonces, bueno, ir en España fue bastante diferente, supongo, porque nos estábamos en casa. Claro, primera vez, aparte, en Sevilla. Muy bien, aparte traías un super vestido, un super vestido morado. Sí, ahí nos lo improvisamos un poco, porque en realidad eso que yo llevaba en la cabeza en realidad era la cola del vestido. Y en el último momento decidí, dije, me voy a poner esto en la cabeza, que me gusta. ¿En serio? O sea, ni se notó, ¿eh? La verdad es que se veía como si lo tuvieras hace tiempo. Dijo, me gusta esto, sí. Así se quedó. Estuve viendo tus redes, por ejemplo, también te pusiste un vestido rojo el día de ayer también. Sí, ayer nos invitaron a unos premios. Y bueno, traía eso en la maleta, así sencillo, nada revelador. Ah, nada, está increíble, tenías guapísima, la verdad. Gracias. Oye, y eventos próximos, para hablar un poquito de los eventos próximos. Pues bueno, el mismo domingo ya tienes ahí el cartelito, que estamos este domingo en el Flow Fest, así que cualquiera que tenga sus entradas, que se acerque al escenario, que vamos a estar tocando así como a las 9 de la noche. Ok. Inaugurando la etapa nocturna del festival y van a flipar, la verdad que traemos un concierto bastante chulo, vienen todos los bailarines. Ok. Y va a estar bastante guapo. Y en marzo venimos al Pal Norte, a Monterrey. Ándale, ya, o sea, va a estar lleno de México. Va a estar muy guay. Oye, y en estos shows, yo sé que tú tienes esta faceta de coreógrafa, porque antes de tener este proyecto, digamos, como solista, como cantante, también montabas como que todas estas coreografías en tus shows, ¿haces lo mismo? Tú eres, digamos, la que... No, no, ahora tengo mi coreógrafo porque imagínate, sería imposible. Mi coreógrafo es mi profesor de toda la vida. Es un amigo, un colega de mi pueblo que, bueno, ahora pues lo metí en mi proyecto, pero sí, tú imagínate, o sea, componer, hacer los videoclips, los shootings, ensayar y además coreografiar, sería como un no abarco. Sí es verdad que opino más de la cuenta, porque al tener, al haber tenido esa visión, tengo como mi... Tengo mi propia visión, al haber trabajado de eso antes. Sí, sí, sí. Entonces opino, opino seguramente, soy un poco más molesta que la mayoría de los artistas con el coreógrafo. Pero bueno, gracias a Dios somos amigos, entonces nos peleamos de vez en cuando, pero resolvemos. Es que al final le sabes si quieres como que tomar todo el show en tus manos, por lo mismo de que antes igual y cuando empezabas lo organizabas todo y siempre es difícil como que delegar de repente, aparte cuando lo sabes hacer y muy bien, ¿no? Tus shows, aparte yo estuve viendo videos, son, bueno, increíbles, parece que son sueños. O sea, tienes una manera de bailar, aparte los efectos que tuviste también en esta gira del dragón, también se me hacen, bueno, increíbles. Oye, y hablando de personas con las que vas también a compartir escenario en el Flowfest, está Quevedo. Está mi amigo Quevedo, sí. Vamos a ver si logramos cantar juntos, porque tú sabes que tenemos unas jornadas muy duras. Pero bueno, ayer estuve cantando con él en el frontón, que tenía un concierto, y cantamos juntos y me sorprendió mucho que la gente de México se supiera la letra del tonto. ¿Del tonto? Sí, porque es un tema que yo no sé muy bien hasta dónde ha llegado, no sé que ha tenido mucho éxito, pero tampoco soy muy consciente de hasta dónde ha llegado. Y ayer me sorprendí mucho, la verdad, como todo el público se veía la letra de arriba abajo, era increíble. ¿Qué se siente eso? Parece que se lo habían estudiado, no sé. Se siente, yo flipaba, o sea, en mi cara se notaba todo. Yo me quitaba el línea y decía, ¿cómo? ¿Cómo es posible esto? ¿Cuál es la historia detrás de esta colaboración? Tú llegas con Quevedo, lo conociste en un evento en especial, unos Latin Grammys en algo. No, conocimos porque teníamos amigos en común, él acaba de sacar Calle a la Noche. Estaban ayer en el estudio todos los chavales de Calle a la Noche, que eran como un montón. Sí, sí, sí. Un montón. Un montón. Y yo no sabía que él era Quevedo, ni quién era Quevedo tampoco. Y lo conocí, estuve hablando con él y tal, como que me dio buena onda. Y le dije, ¿y si nos metemos un día en el estudio? ¿Qué pasa? Sí, y fuimos un día, no sé, como que esa vez hicimos un tema así bastante chulo, pero yo luego cuando escribí El Tonto lo escribí un día que estaba como en una situación y escribí el estribillo del tonto y como mi intro y tal, y se lo envié y le dije, a ver, yo creo que tenemos que sacar un tema que la rompa, un tema que tenga un estribillo que todo el mundo se pueda identificar con eso. Yo creo que esa es la clave. Esa es la clave y aparte la unión de todas las personas que luego se juntan, ¿no? Mucha gente igual y también luego dicen, es que son un buen de personas las que están ahí en el estudio, pero al final la música es una fiesta. La música es para disfrutar, obviamente tiene todo el proceso que es de organizar y de que todo sea profesional como tú lo haces, pero también este lado como de fiesta y de empezar a componer entre varios tiene su magia, ¿no? Es muy guay, sí, es muy divertido. A mí la parte que más me gusta, especialmente con Pedro, con Quevedo, como que todo siempre ha fluido muy fácil y él es súper increíble en el estudio, súper increíble como amigo, súper increíble en todo. Es una persona que... De los amigos que haces en el medio. Cada vez que le va bien, hay gente que dice, pues yo qué sé, hay gente que no te alegras tanto. Y justamente de Pedro, todos los artistas que les preguntes te van a decir lo mismo, que bien que le pasó a Pedro, porque ha sido la persona que mejor ha sabido gestionar el éxito que conozco. Pues hay unas palabras bonitas también, ¿no? Para él. Oye, también has tenido experiencias también para, o sea, digamos, colaborando con otros artistas como han sido Dona Paola, como Tini. Bueno, esa canción yo creo que todo el mundo la conocemos. Sí. O sea, ¿cómo fue la historia también de esa canción? Con Dana quedamos para comer tacos. ¿Tacos? Ahí está. Sí. Ella estaba en Madrid. Ajá. A mí me gusta tener tequila, sí. Ahí nos vas a invitar algún día, ¿no? Ah, y cuando vengáis a España, mi casa está abierta para todo. Perfecto. Va a ser muy divertido. Pero eso, Dana y yo fuimos a comer, le dije, mira, tengo este tema, tengo esta canción, me gustaría mucho que te montaras, porque creo que tú tienes lo que necesitas de este tema, como vas a entender perfectamente el concepto y evidentemente Dana, pues, en santería pegaba un montón y así fue. Pues muy bien. También, digo, ya para empezar a cerrar también la entrevista, ayer vi que subiste en tus stories de Instagram, que estuviste en un lugar, ¿no? Estuviste fuera de una cafetería. ¿Por qué zonas de la ciudad estuviste? ¿Dónde estuve ayer? Es que ayer estuve, claro, estuve trabajando a la tarde. Sí. Y luego fui a ver a Quevedo, fui a los premios y luego me fui a cantar, me quité el traje, me fui a cantar con Quevedo y luego estuvimos cenando en un sitio que se llama Cuerno, creo. Ok, Cuerno, ok, ok. Claro, que hacían una carne muy buena y fuimos allí todos, fuimos, pues, Omar Monte, no sé si lo conoces, Kido, que es un productor también español, nos juntamos un grupo de españoles y fuimos a comer allí carne, unos bailarines. Explorando México, descubriendo México. Sí, fue muy divertido. Es padre, tiene lugares, o sea, muy bonitos la Ciudad de México, yo sé que no es tu primera vez, seguramente conoces, pues, bastantes, ¿no? Oye, pero al principio de la entrevista te preguntaba, tú vienes también a promocionar esta canción del tonto, o sea, ¿te animas a cantarte un pedacito? Yo me la canto ya, bueno, después de haber descubierto que la gente la conoce, es increíble. Muy bien. Pues vamos allá. Dice, el tonto que me dejaste, pero no estoy triste, salgo de noche hasta tarde, solo quieres saber cómo pude borrarte, yo sé que me viste el Gucci, que me regalaste, para salir con él. ¡Órale! Un aplauso, un aplauso enorme para Omar Indio. La verdad es que, pues, es una canción muy buena, te felicito de verdad por todos los éxitos. Muchas gracias. Eres súper bienvenida a México, eres bienvenida a Oye cuando gustes, porque es tu casa. Muchas gracias. Y bueno, muchas gracias por, o sea, fue un placer tenerte aquí, de verdad. A vosotros. En la personal y para la estación. Otro aplauso. Amigos de Oye 89.7, pues, ella es Lola Indigo y está con nosotros aquí en Oye, para Oye Digital y para todas las plataformas. ¡Gracias! 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 Gracias.